...y River, en Mar del Plata. Señores, la orden del juez y el partido en marcha aquí en Mar del Plata. La salida de Somoza. La pelota larga nomás para Santiago. Allí Silva, atención, Ledema, Ledema para Costa. Hay mucho celo, hay mucho cuidado por respetar. ¡Fertísimo de Sosa! Es durísimo lo que hizo Sosa. Aquí va. ¿Acabes a tocarlo? Sí, va. Allí levanta esa pelota Clemente Rodríguez. Adalberto le gana Silva. Silva vuelve a ganar. Paredes. En una fracción no dice el árbitro. Señoras y señores, ataca River con Mauro Díaz. Mura. Se viene Sánchez, atención, Sánchez que va. Y los cálidos. Y Mura. ¡Gol! 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 ¡Gol!